Hola amigos sean bienvenidos a el video de apertura de la temporada 32 y ha concluido esta temporada chavos Felicidades para GT40 nuevamente tercera vez que consiguen el primer lugar Forloki muchísimas felicidades por el segundo lugar se escabulleron por ahí pudieron Y felicidades para Savage Squad por el tercer puesto Tanto Forloki como Savage Squad es la primera vez que consiguen este puesto Así que enhorabuena y pues GT40 ya es la tercera vez consecutiva por el momento la alianza más fuerte de todo el juego Y chavos si hubo doqueos como ustedes saben habíamos quedado en platino 1 posición 4 Pero tuvimos la mala fortuna de que solamente doquearon a 3 alianzas de Masters O sea aparentemente solamente 3 alianzas estaban haciendo trampa De las cuales les voy a mostrar a continuación Una de ellas fue XK9 Ellos al parecer tenían a gente que piloteaba TCN fueron también los otros XK9 primero TCN también Segundo y tercer puesto de War Rating Y la tercera alianza que fue baneada también de Masters Fue la que ocupaban el número 20 de la posición Masters Estos desconocidos que se llamaban Bueno se llaman Nefty De hecho ya sacaron al que Al que los toqueó yo creo Porque son 29 y 30 Y pues si chavos esos fueron los que Los que estaban en Masters Y los bajaron a platino 1 por Haber jugado con trampas Y bueno Como les mencionaba nosotros quedamos en platino 1 posición 1 Estuvimos a una posición de Masters chavos A pesar de la temporada muy mala que vimos Estuvimos a punto de conseguir el Masters Así que pues bueno Vamos a reclamar estos premios Que al final Son buenos O no son malos Lo que me agrada de esto es que Pues nos dieron alfas de 2 estrellas Que luego por lo general Esos son los que Hacen falta ¿No? Y bueno Vamos a Pasar a la apertura ¿Ok? Tenemos para abrir 3 cristales de 6 estrellas Voy a abrir nada más cristales normales Prefiero abrir los normales que los destacados A pesar de que de los destacados Me gustaría conseguir a Null Y probablemente a Cersei Pero Voy a abrir de los normales Porque todos esos luchadores Ya están en el cristal normal Aparte de que aquí nos pueden dar a Nimro también Entonces Nos pueden Podemos duplicar a Hércules Que ya lo tenemos maxiado Pero nos pueden dar un cristal de singularidad ¿Qué nos puede dar una gema del despertar de 6? Es probable Muy poco probable Pero se puede conseguir Así que bueno Vamos a comprar los 3 cristales De 6 estrellas Y por último Vamos a abrir el nexo de 6 ¿Ok? Y bueno Vamos a ver que nos dan Esperemos Esperemos que nos den Algo bueno No espero nada Porque Kabam Pues ya saben Kabam siendo Kabam Casi nunca da nada bueno Sobre todo de premios de temporada Muy pocas veces Hemos hecho una muy buena apertura A menos que abramos muchos cristales ¡Sorfer! Ok Hablando Hablando de duplicar a un luchador maxiado En este video Vamos a abrir otro cristal De los De los de máxima singularidad ¿Eh? ¡Wow! ¡Sorfer! Es un muy buen pool Que si no lo tuviera duplicado ¡Wow! Estaría gritando en este momento O sea Igual me emocionó por este cristal de singularidad Vean Este cristal de singularidad ¡Wow! O sea Para Dejalón Son como mil cien esquirlas de seis Me dieron uno Cuando dieron la compensación de cristales Conseguí uno Por haber duplicado a Warlock Que era uno de los primeros luchadores Que tenía maxiado Y ya he duplicado varias veces ¡Ay! ¡Ay! Ok Comenzamos bien Comenzamos con el pie derecho chavos Vamos a ver Que nos dan en el segundo cristal Ok Venom es mucho mejor Que dos Groots ¡Ja, ja, ja, ja! Groot por la izquierda Y Groot por la derecha ¡Uf! Bueno, Venom Un poquito más de niveles para él No está mal Y vamos a concluir con el último chavos Aquí Vamos a ver que nos dan Me gustaría duplicar a Antivenom Antivenom ya lo tenemos de seis estrellas Nos lo dieron justamente Después de terminar nuestro Último Camino de Karinas Que utilizamos Antivenom De cuatro estrellas Nos dieron al de seis Eh, convenientemente ¿No? Siempre pasa Siempre pasa Vimos por ahí a Kitty Pryde Pero dudo mucho que nos las den ¡Aaah! Y terminamos con un Bestia de seis estrellas Ojalá y algún día lo mejoren, ¿eh? Ojalá Eh, primera vez que lo despertamos Sinceramente nunca lo vamos a utilizar Vamos ahora a abrir El nexo de seis El nexo de seis estrellas Ay, por favor Algo bueno ¡Aaah! ¡Su madre! ¡Wow! ¡Wow! Eh, wow Es un buen cristal ¡Qué buen cristal, amigos! De hecho, hasta captura le voy a tomar Obviamente no voy a agarrar a Shang-Chi O sea, nos podría dar un cristal de singularidad Conseguir miles de esquirlas Pero Podríamos subirle veinte niveles más a Void Que Ojo Que es bueno Entre más nivel tenga a Void Mejor es Pero No tenemos al monito A Hitmonkey lo hemos estado buscando por mucho tiempo Es un muy buen luchador Tiene muy buenos críticos Se asemeja bastante al Corvus Podría decirse que es el Corvus hábil Eh, lo único que no tiene mucha vida Pero Sería un luchador nuevo, chavos Así que yo creo Yo creo que vamos a ir Por el monito Yo creo que es la mejor decisión Un luchador nuevo Uno más para arenas Probablemente luego lo subamos En dado caso que se llegue a utilizar Así que Bueno La verdad Me encantó Me encantó esta apertura No estuvo mal Eh Pero Todavía no terminamos Vamos a abrir este cristal, chavos Luego vamos a abrir al madrazo Porque nunca enseña nada Cuando lo giras Mil cien esquirlas Sí Mil cien esquirlas De seis estrellas Es lo Lo que Probablemente casi siempre te den Es muy raro que te den los Los, este Las gemas del despertar Y bueno Todavía no nos vamos, chavos Vamos a hacer un corte En este video Porque Vamos a pasar a la cuenta Donde quedamos En la posición número Cuatro Ok Ahora volvemos Y bueno chavos Estamos ahora sí En la cuenta Eh Que tenemos en la alianza De MIBR Muchísimas felicidades A esta alianza Eh Como ustedes saben Ya pues Les dimos la Las en Las felicitaciones A la Al top tres Sin embargo chavos No hemos felicitado todavía A MIBR Así es chavos Quedamos en la posición Uno de masters Estuvimos a nada De poder conseguir El top Tres Notense Tenemos Diecisiete millones Seiscientos setenta y cuatro Mil doscientos cuarenta Puntos Estuvimos A once K de puntos A nada amigos A nada A nada De poder Obtener El El preciado Top tres Por primera vez En la alianza De MIBR La verdad Que tuvimos Una excelente temporada Mira que quedar En primer posición De masters O sea Cuarto lugar De todos Es un gran logro Quedamos incluso Arriba de new nation Eh Pero Pues No se consiguió El top tres Aún así Aún así Masters uno Muy buenos premios La verdad Así que Pues bueno Vamos a Reclamarlos Lo que pasa es que aquí Reclamo todo Debe estar hasta abajo Ok Ajuste de cuentas Listo Ok Nuestro título de master De expertos Buenos fragmentos Que aquí todavía no conseguimos Un rango cuatro Y Vámonos Vamos a reclamar Ahora si chavos Aquí tenemos un poquito Más de cristales Que abrir Ok Tenemos siete cristales De seis estrellas Para abrir No voy a abrir Destacados tampoco Chavos Porque En los destacados Eh Ya Todos los que están En destacado Prácticamente Ya están En los cristales De seis estrellas Normales Entonces Vamos a A tomar ese arriesgue De abrir más cristales Pero Este Con la probabilidad De que nos den A los luchadores Que incluso están En los cristales Destacados Así que Vamos a girar El primero Ay Esta discordia Eh Discordia Me serviría Para Sobre todo Los Las misiones De Karina Que tengo que hacerlas Aquí también Tanto las primeras Que no las he terminado Ni las segundas También tenemos que Pasar el acto Siete punto cuatro Entonces Vamos a ver Primer cristal ¿Tenemos suerte o no? No puede ser Güey Duplicamos A libro Chavos Eh Wow No puede ser Es lo que más queremos En la cuenta principal Lo conseguimos Aquí en la cuenta secundaria Chavos Wow Wow Anonadado Chavos La verdad Estoy Estupefacto No puede ser Güey Que pinche buena suerte Creo que voy a seguir Así Comprando uno Y abriendo uno Porque Nos está Pero funcionando Eh Ok Aquí veo a nul Aquí veo a nul Chavos Sería perfecto Que nos dieran a nul Vamos a ver Magneto Ok No lo teníamos De seis Nos puede servir Para el desafío De carinas Para Los de Mutantes Ok Tenemos Tenemos al de cinco Pero pues el de seis Está bien Puede ser futuramente Un rango tres Vamos bien Vamos bien De dos cristales Vamos bien Chavos Ahí está nul Amigos Ahí está nul Vamos a darle Spider-Man noventa y nueve Estaría bien también No Ah Bueno Eh Silver centurión Chavos Hablemos un poco De este Centurión de plata No es malo De hecho Tiene un muy buen daño De alto voltaje Y de plasma Pero seamos sinceros Teniendo a Rin Teniendo a Ninrot Para que vamos a usar A centurión La verdad Las cosas como son Chavos Así que Vamos con el otro Por ahí veo a Kitty Prye También Tira Aunque me Me interesan más Luchadores que vaya yo A utilizar En Los desafíos de Karina Surfer Igual me gustaría Obviamente Aquí no Vamos a ver Ay Dorpapu No, 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 no Este es malísimo También Chavos Yo creo que Los últimos tres Los vamos a abrir Al madrazo Porque nos quedan Tres luchadores Tres luchadores Tres cristales Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Por favor Algo bueno Ok, me gusta Me gusta de donde salieron Se viene Ay chavos Todos duplicados Todos duplicados Ninguno nuevo Y luchadores Y luchadores que no voy a utilizar En mi vida En mi vida La verdad O sea Despertamos a mordo Por primera vez Primera vez al pato Y Primera vez a Próxima Ninguno de ellos Lo teníamos duplicados Pero Sinceramente No los vamos a utilizar Chavos No los vamos a utilizar Vamos por el nexo De seis Chavos Esperemos Esperemos Si nos den alguno Destacado Alguno de que Necesitamos realmente Porque Solamente Los dos primeros cristales Fueron buenos Chavos La verdad O sea Nimrod En siete cristales Igual Valió la pena La apertura La verdad Nimrod Ya lo van a ver Lo más seguro Este sea el próximo Rango tres Que vamos a subir Y quizás Mi primer rango cuatro No Rango cuatro Primero Va a ser Herculito Sí o sí Bueno A ver Por favor Kabam Apiádate Uff Agente Venom Es nuevo Pero Despertar a Coloso Yo creo que sería La mejor opción Chavos Yo creo que Despertar a Coloso Sería mejor Porque Eh Lo más seguro Lo lleve a Al desafío De Karinas Y Una habilidad Despertada Podría ayudar Un poquito más O sea No lo voy a utilizar Mucho Pero Eh Creo que sería Mejor Despertar a A Coloso Que conseguir Agente Venom Un luchador nuevo Creo que eso Voy a hacer Chavos Vámonos por Coloso Aparte Coloso El prestigio El prestigio Tenemos 13383 En la de En la principal De Kenobi Tenemos casi 15k de prestigio Entonces Tenemos que hacer un Un gran salto En esta cuenta Estoy consiguiendo runas Lo más que puedo Eh Quiero llegar a las 10.000 runas Para que cuando haga La primera pasada Del Del 7.4 En esta cuenta Compremos la oferta Para conseguir Este Los fragmentos Para ir subiendo Al A los luchadores De 6 estrellas A rango 4 Porque vean Estamos cerca O sea Necesitamos Un catalizador Básico de 6 Y Necesitamos Uno y medio De Eh Alfa de De 3 Que eso es lo más complicado De conseguir Como les digo Pero Comprando la oferta De 10.000 runas Y terminando Los desafíos De Karina Vamos a poder Conseguir Este El rango 4 Natural Y el de la gema Por completar El 7.4 Al 100% Entonces Vamos a poder Brincar De 0 rango 4 En la cuenta De De aquí En MIBR A 2 rango 4 Uno de ellos Va a ser Hércules Y probablemente El segundo Sea Nimrod O algún otro Defensor Que siempre y cuando Me dé Muy buen Presigio Porque eso es lo que Me interesa más Al menos En la cuenta De MIBR Chavos Y bueno Para concluir Porque esto no es todo Chavos Vámonos A la cuenta Del quesito Y bueno Chavos Estamos en la cuenta Del quesito Aquí están Los premios De temporada Que damos Platino 4 Rango 221 Apenita rayando El platino 4 Vamos Vamos a Reclamar Este jugoso Cristal Que No va a ser Un cristal Normal Chavos Ok Será Podría comprar Un destacado Chavos Pero Podríamos abrir Uno normal Con la posibilidad De que nos den A Hércules Creo que eso es Lo que vamos a hacer Chavos El día de ayer Concluimos Dándole una pasada Al 7.4 En La cuenta Del quesito Terminamos El 7.4 Una pasada No nos fue Tan mal Pudimos subir A diablo A rango 3 Es nuestro segundo Rango 3 En la cuenta Del quesito No podemos subir Más porque Todavía no somos Nivel 60 Sin embargo Tenemos dos Rango 3 Y este Duplicamos A Killmonger Este Killmonger Lo más seguro Se vengan Gameplays de él Probablemente sea Mi próximo Rango 3 Es muy bueno La verdad Muy útil El Killmonger A pesar de ser Un luchador Un poco Un poco viejo Pero Pues vamos Al Al asunto A abrirle Al cristal De 6 estrellas Normalito Vamos a ver Si tenemos suerte En esta apertura Mini apertura Por favor Hércules De 6 Para explorar Al 100% El Acto 7 Chavos Nada más queremos A Hércules De 6 O duplicar A Fantasma Pero necesito Más a Hércules Habría preferido Duplicar A Ultron Amigos Ni modo Electro De 6 Nos puede servir Como defensor Probablemente Cuando consigamos Otra alianza Porque nos sacaron De la alianza Que estábamos Por inactivos Vamos a abrir Este nexo De 5 estrellas A ver Si nos dan Algo bueno Esperemos A Hércules De 5 Aunque sea Lo subo A rango 5 S Si o si Uh Ok Que buen Cristal Amigos Creo que voy a Despertar a Magneto En vez de subirle Más singularidad A Doom Doom Igual Y si la ocupa Pero Vamos a despertar A Magneto Chavos Magneto Nos puede servir Podemos enfocarnos En subir a Magneto Luego Bueno Estuvo bueno El cristal De 5 Mucho mejor Que el de 6 estrellas Y bueno Chavos Ahora si Esto ha sido todo Nos despedimos De la apertura De los cristales Espero les haya gustado Díganme Déjenme En los comentarios Que tal les fue A ustedes En esta temporada Número 32 La verdad A nosotros Nos fue bien En la apertura Yo creo Podría decirse Sobre todo En la de MIBR Nos fue mucho mejor Que ocupamos ahí El primer lugar De Masters El cuarto lugar De todos Y bueno Ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye